Hola a todos, somos de Gata Show, mi nombre es Yarina Álvarez y hoy estamos con una genial y guapísima Milena Zarate. Ay, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Estamos también con Cristel, que también tiene un personaje muy importante dentro de la serie. Gracias acá a todos los chicos de Gata Show. Les mando un super beso, feliz y contenta. Ya por fin, por fin parimos, caramba, ya tanto tiempo. Estamos de verdad con este proyecto ya hace mucho tiempo y por fin se nos dio la oportunidad de poder hacer el lanzamiento. No solamente vamos a estar acá en Perú por Viva TV todos los días a las 9 de la noche, sino que también estamos a través de Cineaparte y de Amazon Prime para toda la gente que vive en el exterior. Así que no hay excusa para que se pierdan esta gran serie. Milena, cuéntanos, ¿cuál es tu expectativa de esta teleserie? Bueno, mi expectativa es bastante grande y espero que les guste. En verdad, el apoyo con el que se cuenta acá en Perú con los trabajos y los proyectos independientes son muy reducidos, son muy pocos. Entonces, de verdad, esperamos que con esto se abra un poco más y que se le dé más oportunidad. Digamos que en la actuación en el teatro hay mucha rosca. Entonces, queremos nosotros poder demostrar que se pueden hacer grandes cosas con actores nuevos y con actores, obviamente, de reconocimiento, de trayectoria, como José Luis Ruiz, Gerardo Zamora, Carlos Thornton, que para mí han sido un gran apoyo y un gran aporte en esta producción, en esta gran serie. Genial. Milena, tu personaje, cuéntanos un poquito de qué trata, ¿es protagónico, antagónico? Es un personaje antagónico, es una mujer bastante, bastante déspota, es muy, muy, muy orgullosa, es una mujer muy ambiciosa también, que al morir su esposo, prácticamente ella toma la rienda de una organización del narcotráfico. Y ya te imaginarás, pues, lo que es una mujer en ese mundo, ¿no? En el mundo de Lampa. Es una mujer bastante, bastante interesante, que ustedes ya van a ir viendo cómo se va a ir desarrollando en el transcurso de la serie. Entra a actuar ahí justamente el personaje de Leti, que lo representa a mi hija. Es una serie muy interesante, tiene de todo, tiene amor, tiene acción, tiene bastante drama, tiene muchas cosas que sé que lo va a atrapar desde el principio. De principio a fin. Que nos va a enganchar demasiado. Milena, tú, cuéntanos sobre qué proyectos tienes ahorita en mente aparte de este. Bueno, acabo de llegar de Colombia, hemos llegado hace dos días, hemos estado en Colombia, estuve en Bogotá, estuve en Medellín, porque estoy haciendo unas cositas allá, que espero que sean un hecho para poder contarles a todos y me puedan también apoyar en eso. Bueno, ya les seguiré contando, pero ahí tengo unas cositas pendientes. Seguimos con el tema de la música, la otra semana entro a grabar un nuevo tema. Mi último tema fue Brindo por tu adiós, que es un tema que la rompió en TikTok y ahorita ya estamos llegando casi al medio millón de reproducciones en YouTube. Un tema que ha gustado muchísimo. Y es eso, ¿no? Relacionado con que las mujeres ya no lloramos hoy en día por amor, así a lo Shakira. Brindamos por su adiós. Claro. Entonces, los invito también a que vean el tema, se viene un nuevo tema también y hay varias cositas ahí que tenemos a la mano. Ahorita seguimos también con mi colección de ropa, con nuestra tienda virtual, tanto deportiva como casual. Y bueno, ahí vamos mami, en la lucha, en la lucha. Y éxitos también. Muchas gracias. Por último, Milena, haznos su invitación a todos los seguidores de Gata Show para que puedan ver la televisión. Claro que sí, invitarlos a todos para que no se pierdan esta serie que está muy bacana, sé que les va a gustar muchísimo. Ya saben, todos los días por Viva TV, a partir de las 9 de la noche, Rivera el Protector. No se lo pierdan. Y un saludo muy especial a todos mis amigos de Gata Show. De parte mía y de parte de mi gorda, Cristel. Buen un saludito, mi amor, a Gata Show. A los chicos de Gata Show. De tu personaje, cuéntate de tu personaje. Bueno, mi personaje es como que es una niña, Leti es una niña que, o sea, es muy mimada. Tiene, es muy mimada y... Que sufre por la ausencia de su mamá. Sí, que sufre por la ausencia de su mamá. Y, este, bueno, la vamos a ver. La van a ver. Bueno, el personaje de ella en realidad es una niña que sí sufre justamente por la ausencia de la mamá. Porque la mamá está todo el tiempo en sus negocios, en su show, en sus, perdón, en sus negocios, con la organización. Y aparte de eso, obviamente viene con un trauma del hecho de que a su papá lo han matado. Y empieza a enterarse ella durante la serie de qué clase de papá tenía. Y a odiar un poco a las personas que lo metieron a la cárcel. Pero al final ella también termina queriéndolo. Tienen que verla. Es muy bonita. Tienen que verla. Muchas gracias por la entrevista y éxitos, Milena. Gracias. Conmigo hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.